Ya tengo en mis manos la batalla entre Paz Visla y Moff Gideon, el set 75386 de Lego Star Wars que sale a la venta el 1 de junio y que tiene un montón de cosas muy chulas que quiero contarte. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, lo que te apetezca. Ya sabes que estás en tu casa de Lego en español. Pero hablemos del set. 289 piezas, 4 minifiguras, los dos pretorianos, Moff Gideon y Paz Visla, por un total de 39,99 euros. Es decir, tenemos las mismas minifiguras que un battle pack, prácticamente las mismas piezas, al menos en número, con un battle pack, pero casi el doble de precio. ¿Merecerá la pena? Veámoslo. Bien, pues de primeras aquí lo tenemos. Tal como dice el set. Una pequeña construcción, ahora hablaremos de ella, y cuatro minifiguras con sus armas, sus accesorios y sus novedades. Porque la verdad es que aquí hay bastantes cosas nuevas que comentar. Pero antes de evaluarlo, como siempre vamos a hablar de las minifiguras. Empezando por estas dos nuevas minifiguras o al menos dos nuevos cascos para la guardia imperial pretoriana. Unos para nada bastante chulos que tienen una cosa que me gusta y una que no. Ahora te cuento. Fíjate en que las minifiguras tienen las impresiones parecidas a las que suele tener cualquier otro soldado. Cambia un poco la iconografía. Las armas están muy chulas con esta energía morada. Es lo único que cambia, por cierto, de una a otra. Las armas que tienen. Y vienen los dos con una cara roja. La minifigura está muy bien, pero hay algo en el casco que no me ha gustado. Y es, fíjate, este corte tan recto de aquí. No sé muy bien a qué se debe, pero yo creo que el casco debería ir un poquito más hacia adelante. No lo sé. Hay algo raro en el casco. Que, como te digo, tenía muchas ganas de ver esta minifigura. Y cuando la he sacado y la he montado, hay algo extraño en la caída, en la forma que tienen estos cascos. Que, por otra parte, creo que son nuevos. Yo no los había visto antes en ninguna minifigura. Como te digo, dos de ellas cambian las armas. Luego tenemos a Moff Gideon, que es una minifigura que está muy chula. Con una impresión torso-piernas que está muy bien. Un jetpack con detalle. No sé si ves que tiene una pieza impresa en el medio que está bastante bien también. Y yo diría que este casco es nuevo. No es igual que el que teníamos en alguna de las minifiguras mandalarianas que ya habíamos visto. De cualquier forma, está muy chulo. Y debajo tenemos una cara también bastante reconocible del actor con dos expresiones. Una de lucha y la otra más estoica, como es este personaje. Viene con pieza de pelo para que podamos tener a Moff Gideon con su pelo y sin el casco. Una forma mucho más barata de tener un Moff Gideon que tener que comprar el crucero imperial ligero, que creo que está hasta descatalogado ya. Y que eran 160 euros por 4 o 5 minifiguras y poco más que aportar. Me gusta mucho y me gusta mucho la impresión que tiene aquí, en el bocado del casco. Y por último tenemos a Paz Bisla, que yo creo que la minifigura en sí es igual que la que teníamos en la forja mandaloriana. El set 75319, si no me falla la memoria. Al que cambia el arma. Viene con esta armadura pesada, con el símbolo en la hombrera, que yo creo que también tenía la minifigura anterior. Cabeza negra. Y este pedazo de lanzallamas, que es muy ingeniosa la forma en la que lo han construido. Me gusta mucho esta minifigura y en general me gustan mucho las 4 minifiguras que vienen en este set. La pregunta es si este set vale los 40 euros que cuesta solo con esas 4 minifiguras y esta construcción. O un 15% menos si compras en nuestra tienda. En cualquier caso, lo que tenemos es poco más o menos lo que ves. Hay una pequeña cueva aquí con una pegatina que muestra un esquema del crucero imperial ligero de Moff Gideon. Una puerta, que ahora veremos cómo se acciona. Una torreta, que de forma muy curiosa se puede quitar para guardar munición. O esa es la utilidad que le han dado. Unas piezas para poder colocar minifiguras aquí en la puerta. Una caja con un termodetonador. Y poco más. El mecanismo a tu propia mano. Lo levantas con la mano. Lo bueno es que se queda enganchado. Tiene aquí una pieza que te permite, esta de aquí, que se encaja con este mecanismo técnico que si lo pulsas la puerta cae. Y la verdad es que como juguete me parece que está muy bien. Tienes la torreta, tienes munición, tienes una mini escondrijo, la puerta, cuatro minifiguras. Pero sinceramente no veo los 40 euros por ningún lado. Sí que es verdad que cuando lo montas, después de montar docenas de battle packs como he montado yo, esto se antoja algo más que un battle pack. Tiene muchas piezas grandes. ¿Es posible? Bueno, no posible. Te lo enseñaré en un vídeo separado. Cómo se puede expandir y extender este búnker comprando más sets. Pero desde luego los 40 euros que cuesta, yo te diría que no los vale. Yo te diría que entre 30 y 35 euros es un precio más razonable y menos de 30 será un precio fabuloso. Lo que pasa es que viendo cómo está Leo últimamente, te diría que 30 es el que yo creo que sería el PVP que debería haber tenido. Porque es que además, aunque se ve muy bien, hay un par de zonas que conforme lo he estado construido me ha sorprendido. Y son estas de aquí que no están cubiertas con nada. No sé, no se le ha puesto ningún brick normal, ninguna pieza lisa. No lo sé, me ha fallado. Y además, como te decía, en las propias descripciones parece que luego se está aficionando mucho a hacer esto y no sé muy bien qué pensar. Nos sugieren que podemos interconectarlo con otros sets. Por ejemplo, con el battle pack mandaloriano del que tendrás una reseña en el canal. El efecto parece bastante bueno, pero como digo, de esto hablaremos en un vídeo separado que te enseñaré lo que puedes hacer. Ahora lo que puedo decirte es que como juguete me ha gustado, el set me gusta, me gustan las minifiguras, me gusta lo que puedes hacer con el búnker o más bien la puerta del búnker que te dan. Y lo único negativo, que es muy negativo en el set, son los 40 euros de precio. Cualquier oferta que encuentres por menos de 35 lo veo bastante bien. Salvo, claro está, que quieras hacer un mock o un ejército mandaloriano en cuyo caso es prácticamente compra obligada. Pero no me enrollo más y te dejo con estos otros dos vídeos que van muy en relación con este set de aquí.